¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Vamos a platicar en este mini podcast que tenemos este día de hoy acerca de lo que está pasando con Grupo Mojado y Felipe Barrientos. Quédate en este video, no te vayas. Este es el podcast de Efren. En estos momentos comenzamos. Claro que sí, bienvenidos a otro videíto más amigos, tiempo sin subir videíto porque gracias a Dios estamos ocupados, tenemos trabajo, le damos gracias al creador, a Dios el universo que nos ha brindado mucho trabajo estos días y pues hemos estado tratando de sacar todos los trabajitos que tenemos por ahí pendientes. Así es que todos los compositores por ahí que tienen sus maquetas conmigo, pues no se me desesperen que ya vienen por ahí los trabajitos para todos ustedes. Pero en esta ocasión pues vamos a platicar un poquito del chisme que está pasando ahorita en estos momentos, la noticia de entre Grupo Mojado y Felipe Barrientos. Bueno, al parecer este Felipe Barrientos ya puso una orden de restricción que no se pueden tocar los temas, los éxitos de Grupo Mojado. Bueno, con Grupo Mojado pues el de José Luis Ávila que está por acá en Estados Unidos, que creo ya no pueden este tocar los temas que ha compuesto Felipe Barrientos, como por ejemplo Tonta, Enamoraditos, bueno un sinfín de temas que por ahí ha compuesto Felipe Barrientos. Al parecer en años anteriores, hace como dos o tres años, había pasado el caso de que perdió el nombre Felipe Barrientos y pues ya no pudo usar el nombre de Grupo Mojado. Se lo cedieron por ahí a José Luis Ávila de por acá de Estados Unidos, acá del Grupo Mojado, pues que según ahorita es el ya el digamos el oficial grupo grupo mojado de José Luis Ávila. Y pues bastante, bastante triste lo que pasó con Felipe Barrientos, que fue el fundador del Grupo Mojado y que perdiera el nombre de esa manera. Pero pues ahora dos años después, dos o tres años después de eso sucedido, pues ahora viene como quien dice pues con corajito Felipe Barrientos, ahora poniendo una orden de restricción, no puedo decir la palabra, restricción para Grupo Mojado. Bueno, básicamente va para todos los que están por ahí pirateando este Grupo Mojado, hay otro que se llama que los mojados, que grupo mojado de sabe dónde. Bueno, pues hay varios grupos mojados que están básicamente interpretando todos los temas, todos los éxitos del grupo mojado original que se inició por allá en los ochentas. Entonces ahorita estábamos viendo la noticia de que Felipe Barrientos pues ya puso esa orden de restricción que todos esos grupos no van a poder usar los éxitos o las canciones, no los van a poder tocar en vivo, no los van a poder grabar, no los van a poder pues regrabar, como quien dicen que la regraben otra vez. Entonces ahorita ya tienen una orden de restricción para que no puedan usar sus temas, incluso Ana Bárbara también estuvo incluida por ahí una canción que grabó Ana Bárbara que se llama La Trampa, que básicamente fue un éxito en los inicios de Ana Bárbara. También, también le pusieron su orden de restricción que no va a poder usar su tema. Al parecer todo esto viene porque no ha recibido pues las regalías o lo que es lo justo de todas sus canciones. Incluso creo que por ahí vi en un comunicado de prensa pues que dejó por ahí Felipe Barrientos en su página que creo que La Trampa, esa canción que compuso él, se la adjudicó esta Ana Bárbara, puso el nombre de Ana Bárbara como compositora en esa canción de La Trampa. Entonces por esos detallitos por ahí creo que por eso le está poniendo también una orden de restricción a Ana Bárbara para que no use pues el tema que compuesto que le dio pues también uno de los éxitos a Ana Bárbara. Entonces pues por ahí va al lado que básicamente pues no ha recibido muchos regalías o no ha recibido regalías de todos esos temas que ha compuesto a través de los años y ahora pues que ya recuperó todo ese digamos pues todo su patrimonio musical. Se está poniendo ahorita pues al tiro no se está poniendo como quien dice tratar de recuperar todo lo que en años anteriores en años anteriores no pudo hacer entonces tuvo la mala racha pues de perder el nombre de Grupo Mojado hace como dos o tres años ya no lo pudo usar. Ahora pues él viene con este pues con esta recontra digamos no sé decirlo como recontra demanda no es que pues ahora va a restringir todos sus temas y está en todo su derecho o sea pues no se puede negar de que ninguna agrupación mojado o grupo mojado o todos los que estén en ese envuelto en ese círculo de pues digamos de piratería grupos piratas pues no van a poder tocar la música. Es lo que tengo entendido no sé si realmente sea vaya directamente para en general a todas las agrupaciones que de repente pues nosotros también hacemos covers de Grupo Mojado con esas letras no sé si se vayan a restringir todas esas letras a otros artistas que no estén involucrados en este en este arroyo. Entonces pues vamos a ver más adelante todo eso pero ahorita por lo pronto lo que tengo entendido por ahí es que todas las agrupaciones de Grupo Mojados piratas que no pueden interpretar pues todos los éxitos que compuso Felipe Barrientos que básicamente pues es la mayoría te felicito este como tonta enamoraditos. Bueno sin fin de éxitos que ha compuesto Felipe Barrientos y que hoy en este momento pues ya se está poniendo las pilas pues porque a parecer pues de eso como que les comento pues no no ha recibido regalías de todos esos temas a través de los años y está perdiendo pues dinerito. Yo no sé la mera verdad que vaya a pasar más adelante ustedes que opinan que creen que pueda suceder creen que Grupo Mojado siga si les restringen más que nada tocar todos los éxitos que hizo Mojado en sus inicios por ejemplo con José Luis Ávila creen que les vaya a afectar bastante a ellos porque creo que a partir de este primero de octubre ya no pueden este tocar la música o las canciones de Felipe Barrientos y este no sé qué opinan ustedes creen que les afecte a Grupo Mojado creen que lo vayan a hacer que vayan a detener sus eventos y no tocar la música que pues básicamente la gente que va a ver a José Luis Ávila y Grupo Mojado pues porque él es el vocalista uno de los vocalistas pues principales no digamos originales de Grupo Mojado y este creen que ustedes ellos vayan a dejar de tocar todas las canciones porque básicamente si Grupo Mojado de José Luis Ávila deja de tocar esas canciones pues que otras canciones van a tocar pues yo sé que han grabado últimamente varios temas diferentes otros temas actualizados pero pues casi la mayoría de los éxitos pues son Grupo Mojado de Felipe Barrientos entonces ahí estará la controversia ustedes qué opinan quieren que le vaya a afectar bastante a este este caso a Grupo Mojado de José Luis Ávila porque pues a los demás piratas pues los entiendo no a lo mejor a ellos no les afecta pero más que nada a José Luis Ávila que es el que ahorita está aquí en Estados Unidos y más que nada pues la gente lo sigue bastante a él porque pues él es uno de los fundadores la voz principal y más que nada pues son los que tienen ahorita mayor éxito aquí en Estados Unidos con con tantas presentaciones que tienen por aquí en el área entonces ustedes en los comentarios díganme aquí abajito qué opinan ustedes creen que vaya a pasar algo este creen que Felipe Barrientos se ponga bastante estricto con esto que acaba de hacer ustedes qué opinan les afectará como les digo solamente ahorita sé que va para ellos solamente este como quien dice pues esta demanda pues restricción o de canciones porque no creo que vaya en general a todas las agrupaciones que están fuera de este pues de este caso no que interpretan covers de él no creo que se la restringan a él porque de una manera u otra si ya recuperó sus temas para recibir regalías pues tiene que recibir regalías de dinerito por las otras agrupaciones por las agrupaciones que graban sus temas no entonces pues ahí está el detalle no en los comentarios por ahí ustedes escriban qué les parece este caso esta noticia que pues realmente me interesó porque yo soy fan número uno hueso colorado de grupo mojado en mis inicios pues básicamente ellos fueron mis mentores para aprender música para aprender batería ellos fueron mis mentores no más que nada para mí para ingresar en la música grupera no entonces pues me interesó me interesó este tema y ustedes qué opinan qué qué preguntas qué pues sus opiniones no déjenlos aquí en los comentarios si les gustó este vídeo pues por supuesto denle que este vídeo compartanlo denle like suscríbanse los que son nuevos suscríbanse a mi canal y por supuesto pues si nos vemos en el próximo vídeo ya vienen más vídeos ahí que todo este noviembre diciembre vamos a sacar muchos vídeos y aquí está calientito porque estoy haciendo el vídeo aquí en la cabina de la voz porque hay mucho ruido allá afuera así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye